El Urigancho parece haberse convertido en tierra de nadie, y es que la delincuencia aquí ha alcanzado niveles de violencia inimaginables. Esta vez la nueva víctima de Lampa fue este hombre, quien prácticamente quedó al borde de la muerte, luego que los delincuentes lo atacaran a cuchillazos. No lo tratas de mover la cabeza, no lo muevas, estén lo quietos ahí nomás. Es exactamente aquí en este parque número 2 de San Silvestre, en el distrito de San Juan del Urigancho, a pocas cuadras de la estación del tren Pirámide del Sol, en donde este hombre se encontraba hablando por teléfono. Es en una de estas zonas en donde es interceptado por estos dos criminales, quienes le piden y le exigen entregar el celular y la billetera. Este hombre al poner resistencia es atacado por estos criminales con un cuchillo que terminaron clavándole en la cabeza. Afortunadamente los vecinos dieron alerta inmediata a la Central de Seguridad Ciudadana, que puso en marcha su equipo de rescate para auxiliar a este hombre, quien desorientado lo único que hacía era intentar sacarse el cuchillo de la cabeza. Este traslado de nuestra brigada hace que él siga con vida, le salvamos la vida. ¿Reconoce el estado del joven? Es estable, está estable. Nuestros muchachos en la brigada de primeros auxilios le dieron los primeros auxilios, lo evaluaron y decidieron evacuarlo. Pero la víctima no solo presentaba heridas en la cabeza. Fue un intento de robo de un celular. El herido tenía un cuchillo de cocina incrustado en la parte frontal de la cabeza y tenía una puñalada en la espalda de 10 centímetros. Según denuncian los vecinos en esta zona de San Juan del Urigancho, este tipo de violencia se ha convertido en una constante que los tiene atemorizados y los ha obligado a evitar salir de casa. Hace poquito yo escuché, ha sido más o menos por esta parte de acá. Lo que pasa es que acá en esta zona necesitamos más apoyo de nuestras autoridades en cuanto a la seguridad ciudadana. Porque acá en el día, como ve, tenemos apoyo de serenazgo, tenemos también patrullaje de la comisaría de acá de Caja de Agua. Pero es suficiente. Exactamente, mira, y la verdad el problema fuerte acá, saltos, robos y cosas parecidas, es de la tarde para la noche. Justamente allá en el parquecito, ahí se sientan a fumar. Y por allá, el otro día, en la mañana temprano, le robaron a un chico su mochila, no sé qué tenían su mochila. ¿Está roban mañana, tarde, noche? Sí, sí. ¿Y ve presencia de las autoridades? Nadie, 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 nadie. No, no he visto presencia de nadie. Según informaron las autoridades, la víctima ya se encuentra estable y se viene recuperando en el Hospital Hipólito Unano, en el Agustino, mientras la policía continúa buscando a los responsables de este atentado.